Regiones anatómicas del abdomen Rap medicina Rap para la facultad R4 Las nueve regiones topográficas del abdomen, su importancia Las vísceras y sus ubicaciones en cada espacio Varios órganos la conforman y los espacios están de la siguiente forma Hipocondrio derecho, en el extremo superior localizó el riñón Pero su polo superior de arriba de este Con una forma triangular retroperitoneal, la glándula suprarrenal Resente el hígado, pero su lóbulo derecho Vesícula biliar usando al hígado de techo Y la flexura cólica derecha Aprovecha que el dato está, deja tu mente satisfecha El epigastro, segunda zona mencionada Ubicada superiormente, pero centralizada Aquí está el hígado, pero el lóbulo izquierdo Recuérdalo, estamos de acuerdo De acuerdo, partes del estómago que se evidencia Curvatura menor, además hago referencia Cuerpo, antropiloro y en esencia el páncreas Cabeza y cuerpo haciendo presencia Corsiones del duodeno que se hacen visible Como la primera y cuarta para datos definibles Bronco celíaco, arteria aorta Y vena cava inferior, pues toda información importa Hipocondrio izquierdo, localizo el vaso Estómago fundos y parte del cuerpo por si acaso Una parte del páncreas que se llama cola Esto es semiología, el ritmo que mezcla la consola Encuentro el riñón y la glándula suprarrenal Pero de este lado adopto una forma semilunar Y del colon, su flexura esplénica Para que aprendas con esta metodología médica Próxima región en el extremo medio Ahora enfócate en órgano de los espacios intermedios Blanco derecho, vemos el colon ascendente Y del riñón, colo inferior lógicamente Mesogastro, próxima zona O región umbilical, así también te la menciona Visualizamos el colon transverso Parte del yeyuno y mesenterio En el área disperso Partes del duodeno, que aquí se apartan Segunda, tercera porción y parte de la cuarta Arteria aorta, vena cava inferior Y ureteres, pero la parte superior Y del páncreas, parte de la cabeza Pelvis renales en forma de embudo Aludo por naturaleza Blanco izquierdo presente, área siguiente Únicamente para el colon descendente Siguientes regiones, ubicadas inferiormente Fosiliaca derecha, detallémosla claramente Apéndice, región del ciego y león terminal Por el apéndice, área con importancia vital Además, en esta región la evaluación depende del sexo Todos sabemos que nos hace diferente En la mujer el ovario derecho Recuerda el nombre Y cordón espermático en el hombre Hipogastro, es la región donde se encuentra En la mujer el útero y la vagina mientras Ambos géneros tienen en el área Ureteres, colon sigmoide y vejí urinaria Última zona, más no la menos importante Fosiliaca izquierda, te explico de forma elegante El colon sigmoide está y una explicación merece El cual adopta el nombre por su morfología en ese El ovario izquierdo en esta región O el cordón espermático en esta porción Dependiendo el género, dependiendo el sexo Fin de las regiones y seguimos en el contexto Es imprescindible que conozcas este contenido Evalúa al paciente en decúbito supino Con maniobras semiológicas se examina Y también se aprende escuchando Ram Medicina Escuchando Ram Medicina Escuchando Ram Medicina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!